Imagínate que estás haciendo una investigación en la cual has realizado una encuesta y deseas obtener un análisis estadístico de tus datos. Si tu software de preferencia es Excel y este es tu caso, en esta serie de tutoriales aprenderás lo básico para comenzar a trabajar de manera eficiente. Un elemento importante al momento de generar informes en Excel son los gráficos. En este tutorial te mostraremos cómo puedes generarlos de manera fácil con el propósito de que agilices tus cálculos. Para este ejemplo, imaginemos que desees graficar cuántas personas eligieron cada respuesta de una de tus preguntas. Primero seleccionaremos los datos que graficaremos con el mouse, la pregunta, sus opciones y la frecuencia con la que se seleccionó cada opción. Ahora nos dirigiremos a la pestaña insertar y seleccionaremos una opción inteligente de Excel llamada gráfico recomendado. Esto abrirá otra opción, donde nos recomendará el software varios gráficos que podemos usar para representar lo que queremos. Para este ejemplo seleccionaremos el gráfico de pastel. Como verás, se han resaltado en tres colores los datos que Excel ha tomado para generar el gráfico. Dando clic en el símbolo de más al lado del gráfico, podremos seleccionar la casilla de etiquetas de datos, lo que colocará el valor del dato en el gráfico. Además, si damos clic en seleccionar datos, podremos ver cómo Excel ha seleccionado los datos antes de graficar. Ahora, para generar otra gráfica con la segunda columna, primero seleccionaremos la columna de preguntas dando clic y arrastrando el mouse. Y para seleccionar la columna de frecuencias, presionaremos control y manteniéndolo presionado, haremos clic y arrastraremos igual que el anterior. Finalmente, iremos a la pestaña de insertar e insertaremos los gráficos como lo hemos hecho hace unos momentos. ¡Excelente! Ya sabes ahora cómo graficar en Excel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!